A pesar de los esfuerzos de los titanes tecnológicos de llevar Internet a todas las partes del mundo, en nuestro planeta todavía existen unos pocos lugares donde el acceso a la red ahora no es posible, ni lo será en un futuro cercano. Internet es un fenómeno universal gracias tanto a las tres vías de acceso, cables de fibra óptica, señales inalámbricas y satelitales, como a proyectos ingeniosos, los drones de Facebook y los globos de Google. A pesar de tantos esfuerzos todavía no ha llegado a unos cuantos lugares del planeta, informa la BBC. Una de estas zonas es la Cueva Krubi de Aborondia en Abjasia, Cáucaso Occidental, la más profunda del mundo. Aunque bajo tierra en ocasiones se logra navegar en la red cuando encima hay una torre de telefonía celular o una grieta, a través de la cual puede penetrar la señal satelital, los 1710 metros de profundidad de esta cueva le garantizarán un espacio libre de Internet durante mucho tiempo. Asimismo, las profundidades del mar todavía no gozan de acceso estable y rápido a la red. Cabe mencionar que los submarinos pueden lograr conectarse a Internet gracias a los mismos medios que usan para mantener el contacto por radio, aunque las señales se distorsionan por el agua, y pueden ser insuficientes o simplemente no alcanzar a los receptores. Además del factor técnico, existe otro criterio con respecto a la comunicación a través de Internet. Algunas sociedades, como las tribus no contactadas de América del Sur, Nueva Guinea y la India, se mantienen aisladas con premeditación. Hay posibilidad de que en el futuro, según la BBC, surjan comunidades que quieran también estar al margen del acceso a la red mundial.